Fue ese viaje, fue la vida que nos puso aquí al lado Y ahora estoy aquí sentado, escribiendo una canción Y ya sé, no es la primera que te escribo Pero hay tanto que decir y esta es mi forma de contarte Que si te quedas aquí conmigo Yo prometo no soltarte No dejarte ir de mí Porque me gusta cuando me hablas Y esas miradas que me matan Me hacen sentir que nada falta Si te tengo junto a mí Y puede ser una locura lo que digo Porque es solo el principio de una historia Que hay que conocer Hay tanto por saber Pero a la vez Es como si siempre hubieras estado aquí Es como si siempre hubieras estado aquí Y es como si siempre hubieras estado aquí Gracias por ver el video